Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado llamado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde te voy a mostrar que es lo que contiene esta nueva aplicación de películas, series, documentales, etc. llamado, esta vez, StarMás, que viene de la propia casa del ratón Miguelito, que muchos están indicando que se ha convertido en una verdadera rata bueno, todo el contenido de StarMás lo veremos aquí en este video, así que apunte señor, apunte, también te voy a ofrecer el costo y los supuestos beneficios, toda la info después de la intro de SiuGamer, comenzamos Muy bien, nos encontramos en la aplicación de StarMás, recordemos que recién se acaba de habilitar el día 31 de agosto el precio de esta aplicación que contiene películas, series, documentales, series exclusivas, deporte cuesta alrededor de 39 soles mensual, pero si lo agregas con el paquete de Disney, porque esto es una familia obviamente, StarMás contiene pues los demás, digamos, las demás franquicias o networks que compró Disney como por ejemplo Fox y todo ese contenido quizás un poco más adulto y series animadas un poco más subidas de tono que no pueden estar en Disney, están en StarMás obviamente, uno podría pensar, bueno, pero por qué no lo ponen en Disney y pongan un control parental un control parental para que entonces se sepa quién va a ver el contenido tanto adultos o mayores, o los mayores controlan pues que ven sus hijos pero no, al ratón Miguelito se le ocurrió la gran idea de crear otra aplicación y obviamente otro pago 45 soles viene con el paquete de Disney, si tú tienes Disney y quieres estar más tendrás que pagar 45 soles si quieres los dos, si quieres uno solo 39 soles y 389, 390 más o menos es el pago anual si solamente pagas el servicio StarMás esta aplicación está disponible en todos los televisores con Android por si acaso, en Sony Android está disponible está disponible en las consolas de nueva generación, también anterior generación Xbox, PlayStation, está disponible en PC así que está disponible prácticamente en todos los lugares bueno, una vez dicho esto, vamos entonces a explorar qué es lo que contiene esta nueva aplicación bien, vamos a ir a series y vemos que las series principales están Walking Dead recordemos que este es, este Walking Dead pertenece a Fox y por lo tanto aquí están todas las temporadas y los capítulos de estreno lo que no hay en otras aplicaciones por ejemplo, si yo me voy a la temporada la última temporada es la temporada 11 y vemos acá que ya están subidos los dos capítulos cada capítulo creo que se sube cada domingo o algo así ok, ahí están los dos capítulos que ya están disponibles en la temporada 11 así que la exclusividad y el estreno de cada episodio de Walking Dead está aquí en Star Wars y recordándoles también que esta es la última temporada de Walking Dead aquí muere, aquí muere, acá ya se acabó así que quizás sea un alivio o quizás lo termines por extrañar porque esta serie inclusive viene desde épocas hasta de la universidad, del colegio los que ya han terminado inclusive la universidad, han terminado el colegio y siguen viendo Walking Dead bueno, que más tenemos aparte de Walking Dead en lo que es cuestión de series tenemos American Horror History y también es otra exclusiva porque también le pertenece a Fox ok, y todo lo de Fox le pertenece a Ratón Miguelito porque ha sido comprado por Fox digo, por Disney ok, y tenemos la última temporada la temporada 10 y en donde están subidos los dos primeros capítulos de la nueva temporada recomiendo esta serie que es muy buena de American Horror History una serie de terror a veces también con una subida de tonos en cuanto a su modo visceral terror del bueno un poco de comedia también es muy buena esta serie yo se las recomiendo si ustedes logran adquirirlo por uno o por otro medio American Horror History es recomendable bueno, está Mother Family Anatomía Segundo Grade bueno, está por acá luego sigue Amor a Víctor Narciso Narciso dice la cámara Narciso Negro bueno Hellstrong que más tenemos por acá tenemos la serie Loss la serie Loss muy buena serie muy buena serie lamentablemente tiene un final que no llenó yo no llenó las expectativas ok en las cuales yo me encuentro no también tenemos por acá Futurama bueno, eso lo veremos se ha combinado se ha combinado y por acá tenemos por ejemplo Prison Break Prison Break Bank Skite A Teacher 24 luego tenemos por acá Genius Family Guide Impuros The X-File Residente Alien acá tenemos toda la temporada completa de los Expedientes Secretos X desde la época pues de Mulder y Scully son 11 temporadas 11 temporadas principio y final bien, muy bien entonces para todo lo que de repente hay gente que no ha visto los Expedientes Secretos X bueno, acá es una buena opción ¿qué más tenemos? a ver tenemos bueno, es cuestión de seguir investigando Genius Pose Homeland Bones Sleepy Hollow Scrap ok más por acá Legión bueno, bueno, bueno bueno solo en estar más impuros este de acá en Vice Sky Narciso Negro ¿qué se refiere esta serie? a ver vamos a ver estos detalles a ver Black Narcius se basa en la novela de Roller Golden ambientada en Mopu, Himalaya durante 1934 cuando las jóvenes monjas de Sanfay intentan establecer una misión allí sus inquietantes misterios despiertan deseos prohibidos que parecen estar destinados a repetir una tragedia terrible durante los últimos años de dominio británico en India la ambiciosa y joven hermana Glaude Glaude llega a una misión a una parte remota del Himalaya el palacio de Mopu ha sido donado por el general Toda Wright quien tiene la esperanza de que las hermanas del Sanfay se deshagan de los recuerdos infelices de la casa de mujeres bueno aquí está si desean checarlo esta es una serie exclusiva de estar más por si acaso cuando ponen acá solen estar más es que solamente va a estar disponible ahí bueno tenemos que más a T-shirt que es esta serie vamos a ver me parece a ver vamos a ver los detalles que nos dice a T-shirt explora las complejidades y consecuencias de una relación depredadora entre una joven maestra y su alumno uy 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 pero aquí si está caliente el tema entre una maestra y su alumno vaya vaya Claire hermosa y tranquilamente enigmática es la nueva maestra de la secundaria Westerbrook en Texas está desconforme con su matrimonio con su amor con su modo universitario le cambia la vida cuando Eric un encantador alumno chibulito nomás en pañales norteamericano del último año que está en su en su clase de lengua vaya imagínese pues entonces esas clases de lengua que va a haber en esta serie bueno prácticamente es lo que es en la cuestión de la historia y como se desenvuelve esta serie a Twitcher ok que más que más hay por acá suelen estar más bueno creo que esos son los exclusivos y ahora vamos a ir a lo que es series animadas dentro de las series a ver vamos a ver por acá crimen, comedia, fantasía terror, suspenso romance comedia, acción, aventura a ver vamos a poner comedia no pone acá series animadas ajá comedias animadas perfecto tenemos todo lo que es los Simpsons ok todo lo que es los Simpsons Futurama todas las temporadas de Futurama Family Guide Duke and Wild Borges Bot American Dad Border Town y Cleveland Child bueno son series muy buenas por ejemplo he visto los Simpsons bueno ahora creo que ya no he visto los Simpsons desde hace muchos años en fin American Dad es muy buena Family Guide también y las de Futurama obviamente y bueno las demás series Darkly and Wild también he visto algo pero las demás no las he visto será motivo entonces lanzamientos recientes en series bueno volvemos a esto de aquí no queremos eso vamos a ver series de ciencia ficción tenemos bueno Residente Alien este me está llamando la atención es una serie vamos a ver en detalles una alienígena que se encuentra en una misión en la tierra termina por aterrizar forzosamente en la remota ciudad montañosa de Patents de Patents Colorado después de asumir su forma humana y tomar después de asumir forma humana y tomar la identidad del doctor Harry Van der Spurlt el extraterrestre trabaja en la clínica de Patents a la vez que se esfuerza por mezclarse con los humanos y comprender sus desconcertantes tradiciones y emociones todo mientras intenta completar su misión sin embargo para lograrlo debe burlar al único niño de la ciudad que puede ver a través de su disfraz y despistar a los agentes del gobierno que lo persiguen bueno 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 habrá que verlo pues habrá que verlo otra de ciencia ficción está Cadabra X-Fight Lost The Overbuilt y bueno ahora que en acción y aventura que podemos tenemos aquí uy hay montón montón ajá en comedia que tenemos bueno tenemos Mother Family se combina también con series animadas en comedia han puesto a Paz y la casa de vampiros bueno lo que ustedes ven acá My Wife y Kicks esta serie creo que es buena desde 2004 vaya vaya bueno ok bueno vamos a ver ahora lo que son películas ok en lo que son vamos a ver lo que son lanzamientos recientes que es lo que hay tenemos amenaza en lo profundo que nos dice ah viene con trailer la cuestión viene con trailer Kristen Stewart brinda una poderosa actuación en esta película de suspenso y ciencia ficción llena de acción la tripulación de la plataforma minera submarina del Caprol sabía que habría dificultades en su actual misión 30 días en una estructura estrecha a 11 kilómetros bajo la superficie del océano a 8000 kilómetros de la tierra pero nada los ha preparado para los terrores que están a punto de enfrentar la aventura más emocionante comienza cuando un terremoto devastador daña la plataforma incluyendo sus dispositivos de comunicación y el vehículo de escape ajá trailer suspenso bueno bueno vamos a sacar el trailer a ver si se puede a ver vamos a ver si se puede un toque nada más ajá y todo se mueve bueno suficiente suficiente que más tenemos tenemos amigos de las vacaciones creo que es una comedia acá tenemos la película el lag action de Alita este anime ya lo vi regular regular Lucy and the sky el robo del siglo un amor inquebrantable más más películas por acá ajá ok Lucy me llama la atención esta película a ver vamos a ver los detalles ajá Natalie Portman es una película del 2019 hace poco no más Natalie Portman y John Hahn protagonizan este cautivador drama inspirado en los hechos reales arrancado de los titulares después de que el astronauta estelar Lucy Kola interpretada por Portman se gana un codiciado lugar en una misión de la NASA le conmueve la trascendencia de estar en el espacio pero cuando regresa a la tierra su vida cotidiana se siente demasiado pequeña pronto se involucra en un temerario triángulo amoroso que amenaza su carrera y su cordura vaya vaya interesante creo que esto lo vamos a voy a ponerlo aquí en mi lista porque si me agradó el detalle de la película bien entonces eso es en películas vamos a ver ahora lo que es vamos a navegar acá y aquí vamos a ver por ejemplo yo estaba navegando y me di cuenta de películas latinoamericanas acá está hecho en latinoamérica robo del siglo camino a la paz un cuento chino este es con este actor argentino este actor argentino que lo tengo acá Ricardo Darín muy buen actor es muy buen actor por lo general siempre veo las películas interpretadas con este señor que es muy bueno estuvo aquí también en Perú antes de la pandemia en una obra teatral si mal no recuerdo luego está el hijo de la nove también con Darín el argentino contra todos el hilo rojo nueve reinas espectacular película muy buena espectacular película carancho también con Darín muy buena luego tenemos animal otra película que ya está en mi lista la voy a ver aquí en la tierra bueno hay varias películas latinoamericanas que están acá y bueno que más tenemos por acá éxito del cine Titanic Deadpool Deadpool 2 Logan tenemos todas las películas bueno Star más tiene todas las películas del depredador todo de alien el planeta de los simios vamos a poner acá por ejemplo y salen todas las películas de alien todas 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 las películas hasta la última después de Prometeo inclusive Prometeo Alien Covenant luego también está todas las películas del depredador en colecciones depredador depredador dos depredadores depredador alien versus depredador todas la depredador ahora ustedes se preguntarán y en qué formato se desenvuelve o qué resolución mejor hablando con propiedad bueno aquí como estoy capturándolo en PC no muestra pero en tu televisor en tu Smart TV va a mostrar y si es compatible hay series y películas por ejemplo este depredador está en 4K y está también en Dolby Vision y en 5.1 sonido 5.1 Dolby Digital apunte señor o sea en Smart TV lo vas a poder ver en 4K hasta en 4K en Dolby Vision y 5.1 por si acaso entonces tenemos las colecciones de los X-Men también ojo también vamos a tener la colección de los X-Men depredador el planeta de los simios toda la colección el planeta de los simios es una película realmente es una saga extraordinaria si solamente has visto la película las actuales pero qué estás haciendo pero qué estás haciendo hermano tienes que ver las originales lo que dan comienzo a todo y aquí está aquí está todo el planeta de los simios del año 1973 y es realmente muy buena y cuenta la historia de todo cómo comenzó todo muy buena muy buena película bueno están todas son como 5 o 6 películas si mal no recuerdo de la original del año 70 y pico luego el año 80 y pico bueno luego también he visto que hay algo muy importante que es todo lo que es de ESPN ESPN Deportes tiene todo esto tiene la Champions League tiene la Copa Libertadores tiene la Copa la Copa Santander creo que es de la España Copa Libertadores tiene Béisbol UFC la Bundesliga la Heineken Champions Cup por ejemplo acá en el fútbol español tienen a los equipos de uy no carga que pasó aquí vamos a darle un refresh en la tiene uy no sale se me logró esto se me logró vamos a regresar vamos a poner acá ESPN para que cargue mejor y aquí sale el abierto de la US ok y salen también todo lo que es fútbol tenis Premier League por ejemplo pone acá fútbol y me va a salir todo esto Copa Libertadores están los equipos Europa League la Liga 1 la Serie A más fútbol acá más fútbol o sea todos los partidos en directo salen aquí y también hay grabaciones o sea por diferido y la calidad en que lo ves es mejor que el cable mejor inclusive que Direct y Vía por si acaso por si acaso por si acaso porque ya he visto una repetición y se ve extraordinario ahora no sé si la calidad de la repetición es la misma en vivo eso sí no puedo decir porque todavía no veo un partido en vivo lo que sí puedo decir es que la calidad de la retransmisión es muy exquisita también hay la Liga Mexicana acá están programados los partidos aquí están programados todos los partidos ok también hay las eliminatorias de Qatar 2022 acá vemos por ejemplo los partidos que van a ver de determinado continente bien entonces tenemos ESPN ok ahora vamos a regresar a estar y vemos pues entonces que hay bastante contenido ahora seguro que esto en el transcurso de los meses va a ir viendo muchas más series exclusivas para todos los gustos seguro porque en este momento como que todavía no está un poco contenido digamos que ya ya hemos visto contenido añejo ¿no? pero hay personas que no la han visto ¿verdad? bueno esta película Birman es muy buena por si acaso aquí está Birman es realmente muy buena con este actor que interpretó en algún momento a Batman que es Michael Keaton Michael Keaton y que se está rumoreando para el universo para el multiverso de DC Comics en donde va a estar nuevamente interpretando a Batman bueno hay bastantes películas series animación de un corte ya un poco más maduro ¿no? digamos pues el contenido que Disney no lo puede tener porque Disney es una aplicación en donde es un contenido más familiar pero no pueden poner pues programas como American Dad o la serie de American Horror History ¿no? no pueden poner eso ahí y por lo tanto o Family Guy ¿no? porque son irreverentes y respetuosos y por lo tanto se han creado esta aplicación Star Mass donde está todo contenido ¿no? vamos a ver vamos a ver una búsqueda a ver hay de todo hay de todo hay series películas documentales hay de todo vamos a seguir chequeando vamos a poner acá en Star y vamos a ver qué opciones se nos abre aquí a ver no acá no hay ninguna opción búsqueda mi lista y bueno en mi lista que he puesto a ver yo he puesto algunas cositas interesantes acá aquí está todo lo que pretendo ver ajá bueno 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 ok entonces ya están notificados ya saben cuál es el precio 39 soles la aplicación y 45 con el combo con Disney ok mensual muchos critican no pero esto no puede estar así esto debe estar en contenido en el paquete de Disney bueno ojalá que sea así simplemente yo hago el video para que ustedes se informen de lo que hay y ustedes seguro quizás ya tomen la decisión de adquirirla o no bueno acá tenemos por ejemplo la liga de la AFA la liga argentina aquí están todos los clubes que están con la licencia para ser transmitidos aquí tenemos a Alda CB al Argentino Juniors Arsenal de Sarandí Atlético Tucumán Valfield Boca Juniors Central Córdoba Colón Defensa y Justicia y Estudiantes de la Plata bien bien entonces hay contenido hay contenido deportivo lo cual otras plataformas no tiene y este saca la ventaja y me refiero a fútbol en directo como las Premier League la Champions League etcétera ok otras aplicaciones no la tiene porque no tiene la licencia y obviamente Disney a comprar estas franquicias estos networks ha incluido a ESPN y obviamente tiene los derechos de todo eso y ahora lo están transmitiendo aquí y creo que ese es el plus es un plus llamativo para todos los que deseen ver el contenido de fútbol además de fútbol hay tenis hay béisbol la UFS hay basket o sea hay bastantes cosas en lo que es cuestiones deportivas y creo y vuelvo a recalcar que es uno de los puntos es el plus que lo distingue de otras aplicaciones como Netflix Amazon o el mismo HBO Max ok muy bien señores eso ha sido todo así que ustedes toman su decisión de hacerte con el paquete de Star más para más información del mundo que te apasiona los videojuegos y afines no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook en el Instagram y en el Twitter yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video